En el día de hoy vamos a ir con un vídeo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados porque el parón de selecciones nos da esta cabida a la creatividad y nosotros vamos a hacer nuestro once de la selección española con un jugador de cada equipo de la liga en esta temporada. O sea, sé jugadores que están activos en la actualidad en su propio equipo. Así que ahora lo explicaré mejor. Primero, vamos con el vídeo. Bueno, como he comentado, lo que vamos a hacer es, de los 20 equipos de la liga Santander en esta temporada 21-22, nosotros vamos a elegir a 11. Y de esos 11 solo podemos coger un jugador español de cada equipo porque vamos a hacer nuestra selección española ya aprovechando, como digo, ese parón de selecciones. Entonces, tengo aquí un sorteo totalmente regulado, el cual se han puesto los 20 equipos de la liga en papelitos así, doblados dos veces. Yo voy a ir sacando, ¿vale? Voy a ir sacando, no sé por qué se me desenfoca la cara. Está mal, ¿no? Es un vídeo diferente realmente porque es una seta diferente. Bueno, el vídeo. Vamos a sacar a 11 equipos, vamos a coger a un jugador. Este vídeo va a ser por dos partes. Lo que quiere decir es que en la primera vais a ver cómo elijo o cómo escojo, mejor dicho, los equipos. Y en la segunda vamos a ya hacer la alineación con los jugadores. Voy a parar el vídeo y lo voy a volver, en este caso, en la segunda parte porque os quiero dar datos de los jugadores que haya cogido. Entonces, lo primero, el sorteo, las bolitas calientes. Vamos a ir cogiendo uno a uno, ¿vale? Así que el primero va a ser el Villarreal. El primero es el Villarreal. Por el segundo, voy a mirar a cámara mientras lo cojo y lo voy a enseñar directamente a cámara. Perfecto. El Sevilla. Perfecto, Sevilla. Sevilla-Villarreal, dos equipos de Europa. A ver, el siguiente. Uy, lo he roto, ¿eh? Sí, lo he roto, ¿eh? Atleti-Club de Bilbao. Un poco, ¿eh? Llegamos tres. Hay que coger once. Fue un poco nervioso que se descuadre la cámara, ¿eh? El Real Madrid. Aquí se ve Real Madrid. Vale. El siguiente. Llegamos cuatro. Delta. ¿Vale? ¿Vale? Cádiz. Cádiz. ¿Vale? Cádiz está un poquito complicado, ¿eh? Rayo Vallecano. Voy a mover un poquito. No sé cuántos llevo, ¿eh? No llevo... No, tenía de coño. El Barcelona. Es que más, ¿qué más? ¿Qué más? La Real Sociedad. ¿Vale? Sociedad. Voy a coger uno más y voy a contar que no sé si me estoy pasando, ¿eh? Atlético de Madrid. Bueno, no está mal. Está quedando un equipo bastante hecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Falta uno, justo. Bueno, bueno, voy a mover. Cojo uno, lo abro. Y es el Getafe. Para acabar, el Getafe. Así que, recapitulando. Los que nos han tocado, tenemos Getafe, Atlético de Madrid, Villarreal, Celta, Barcelona, con eso hacen cinco, Real Madrid, Sevilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad. Tenemos al Athletic Club de Bilbao y, por último, al Cádiz. Así que, voy a parar el vídeo. Vamos a hacer nuestro once y a la vuelta os diré, de esos once equipos, un jugador español de cada equipo y formaremos un once. Ya tenemos al equipo. Ya hemos decidido los once integrantes de nuestra selección española. Para recordar, los once son uno de cada equipo de los que nos han tocado en el sorteo que hemos hecho. Tremendo sorteo. Tremendas bolas calientes. Y, a partir de ahí, he elegido uno de cada equipo, integrando un equipo compacto, equilibrado y me gusta bastante. Tengo que decir que me ha gustado bastante. Recordamos los equipos, por si estos diez segundos entre palón y parón no ha quedado claro. Pero, Getafe, Villarreal, Rayo, Atlético de Bilbao, Celta, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Cádiz, Real Madrid, Barcelona, sí Sevilla. Esos son los once equipos que nos han tocado. Primero voy a comentar las dificultades que he tenido. Porteros españoles. Me ha costado. Solo tenía Getafe, que jugarán de titular, etc. Getafe, Atlético de Bilbao y Real Sociedad. Esos tres eran los porteros que tenía para elegir. Luego, del Real Madrid me ha costado bastante. Hay que decirlo. Del Real Madrid me ha costado bastante. Del Sevilla, al final me ha encajado, pero si lo hubiera pensado desde el principio, me hubiera costado bastante. Y luego hay un jugador que ha condicionado mi estructura de juego. Y es el jugador del Atlético de Madrid. Voy a comentar mi estructura de juego, que es con cinco, dos y tres arriba. O tres, cuatro, tres. Depende de cómo lo queráis ver. A mí me gusta más un cinco, dos, tres. Voy a comentar a los jugadores y voy a dar unos pequeños datos para que veáis por qué lo he cogido y por qué he decidido que sea así. Basándonos primero, vamos de arriba hacia abajo. Se hace del portero hacia la línea de delanteros. Empezamos por el portero y he elegido a David Soria. Por lo tanto, el Getafe es el que se postula como portero titular en la selección española. Un David Soria que tiene unos datos tremendos, hay que decirlo, porque el Getafe es el octavo equipo menos goleado de la liga. Solo ya ha encajado. Ha tenido 33 goles David Soria en su portería con 29 partidos, 9 porterías a cero es lo que ha tenido David Soria como portero del Getafe. Por lo tanto, como digo, no estamos cogiendo un sobrante, sino que estamos cogiendo un pedazo de portero en uno de los equipos que menos goles reciben a lo largo de la liga. Vamos con esa línea de tres centrales porque mis centrales son uno del Villarreal, elegido a Pau Torres. Pau Torres, 36 partidos, 5 goles y en este caso un gol muy importante en Champions League para lograr la clasificación a cuartos de final. Ese gol que metió en el saque de esquina contra la Juventus de Turín. Un jugador que está en progresión totalmente, es un canterano que ha jugado en las inferiores, por supuesto, y que está destacando ahora ya a nivel mundial para poder postularse como central titular en la selección. Por supuesto, convocado con Luis Enrique. Tenemos a otro central elegido al Rayo Vallecano y elegido a Catena. Un Catena que tiene unos datos también muy buenos en 30 partidos, un gol y una asistencia. Y un central que estaba siendo la sensación, sobre todo en esa primera vuelta en el que Rayo Vallecano era el equipo a nivel mundial, a nivel internacional, con más puntos en su propio campo. Y además, uno de los equipos que menos goles recibían. Y el tercer acompañante es del Athletic Club de Bilbao y es Geray Álvarez. Un Geray Álvarez que ya hemos hablado de él en el vídeo anterior, en el vídeo que tenéis en el día de ayer, sobre la convocatoria de Luis Enrique, en la que tiene 21 partidos, un gol y en uno de los equipos que menos goles reciben también. El cuarto equipo menos goleado de la liga, este Athletic Club de Marcelino. Y hablando, por supuesto, de partidos sensacionales que tuvo Geray Álvarez, como el de la Copa del Rey contra el Valencia. No he elegido a Íñigo Martínez porque no he cogido a ningún jugador que te esté lesionado. O sea, sé que no puedas ser seleccionable por Luis Enrique. Esa es la vara de medir que también he tenido. Los dos carreros, los dos laterales, el que me ha condicionado todo el equipo es del Atlético de Madrid. Es Marcos Llorente porque analizando un poco lo que tenía el Atlético de Madrid, realmente tienes a Coque, tienes a Marcos Llorente y muy poquito más. Así que he elegido a Marcos Llorente como carrilero derecho, 30 partidos y 3 asistencias. Sobre todo ya hemos destacado que su rendimiento ha ido hacia arriba a partir de este último mes de competición. Porque sí que es verdad que si lo comparamos con la temporada pasada, tenía, mejor dicho, un mal año Marcos Llorente. Por la parte izquierda he elegido un jugador del Celta que también está consagrándose como jugador revelación en esta liga. Que es Javi Galán, el ex del Huesca. 30 partidos, 2 asistencias y una estadística que me ha encantado, me ha flipado. Voy a tener un lateral izquierdo con una calidad tremenda porque es el segundo en la tabla de liderato en regates. Solo por detrás de Vinicius y empatado con Óscar Trejo. Así que tengo un lateral izquierdo, un carril izquierdo que es un auténtico Ronaldinho Gaucho en esa banda. Vamos con el centro del campo que es Real Sociedad y Cádiz. En el Real Sociedad el nombre nos lo sabemos de memoria que es Miquel Merino. Un Miquel Merino que en 34 partidos lleva 4 goles y 3 asistencias. Siendo uno de los jugadores más relevantes en el ámbito español a nivel nacional. Y por supuesto ha demostrado en Europa League también poder ser un jugador de muchísima calidad. Llegada, remate, guarda la posición, sabe controlar los tiempos del partido. Es un jugador tremendo, a mí me flipa Miquel Merino. Y en el Cádiz he cogido a Rubén Alcaraz porque ha llegado en invierno Rubén Alcaraz procedente del Valladolid. Por supuesto le ha pedido su entrenador o su anterior entrenador que es Sergio que ahora milita en el Cádiz. Y los datos de Alcaraz son muy buenos porque en esos 9 partidos que ha disputado Rubén Alcaraz ha metido 2 goles. Y la dinámica del Cádiz es tremenda porque el Cádiz acaba de salir en descenso el fin de semana pasado. Y de los 6 últimos partidos, 2 victorias, 3 empates y una derrota que es contra el Atlético de Madrid. Dando una imagen sensacional del equipo de Sergio. Y como digo, Rubén Alcaraz ha aportado muchísimo a ese centro del campo. He dudado entre Rubén Alcaraz y Salvi Sánchez. Pero finalmente me quedo con Rubén Alcaraz por ese impacto que ha tenido sobre todo en ese mercado invernal para el Cádiz. Vamos con la línea de 3. Solo me quedan 3 equipos. Real Madrid, Sevilla y Barcelona. Menudos 3 equipos. En el Real Madrid, como digo, lo he tenido muy complicado. Pero en la línea de arriba ya sabemos el tercer integrante de ese cliente, Marcos Asensio. Que los datos son muy buenos de Marcos Asensio. Porque tienen 33 partidos, 10 goles y una asistencia Marco Asensio. Que como digo, es un jugador intermitente podríamos decir. Sobre todo en el Real Madrid lo ha demostrado que un día te puede marcar la diferencia en ataque. Y otro día estará desaparecido. Pero es un jugador muy importante y en la selección española lo puede hacer muy bien. Y en nuestro equipo mejor todavía. Por banda izquierda, he elegido al Barcelona y he elegido a Ferran Torres. Que también ha llegado en el mercado invernal como Rubén Alcaraz. Y Ferran Torres en 14 partidos, 6 goles y 5 asistencias además. Es un jugador importantísimo para Xavi Hernández. Es insustituible en esa banda izquierda. Fijaos que podía haber puesto a Aubameyang. Podía haber puesto a Memphis Depay por parte izquierda. Pero siempre elija a Ferran. Un jugador que está jugando todo desde su llegada. Y como digo, aportando mucha importancia al ataque del fútbol con Barcelona. Con unos datos extraordinarios. Porque a pesar de que se le ha criticado falta de gol. 6 goles y 5 asistencias. Es casi participación de gol por partido. Y en el Sevilla, delantero centro, Rafa Mir. Está claro que el favorito de Jules Lopetegui es en Nesiri. Pero Rafa Mir es nuestro delantero en la selección española. Con 39 partidos y 11 goles. Un Rafa Mir que tiene gol. Es mucho más rematador en el área. Mucho más definidor a un toque. Que en conducción o que en salida de balón. O que en combinación con sus compañeros. Pero teniendo en banda izquierda a Ferran Torríguez, banda derecha a Marco Asensio. Cuidado Rafa Mir que se puede hinchar. Se puede hinchar totalmente. Vamos a repetir nuestro 11 de la selección española. Un jugador con cada equipo que nos ha salido. En portería David Soria del Getafe. Línea de 3 con el Villarreal, Pau Torres, Rayo, Catena y Atlético de Bilbao. Geray Álvarez. Esos dos carrileros por banda derecha. En el Atlético de Madrid, Marcos Llorente. Por banda izquierda en el Celta de Vigo, Javi Galán. Dentro del campo para la Real Sociedad, Miquel Merino. Y para el Cádiz, Rubén Alcaraz. Y línea de 3 atacantes, Real Madrid. Marco Asensio, Barcelona, Ferran Torres. Y Sevilla, Rafa Mir. Así que este ha sido nuestro 11. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo diferente de lo que tenemos habitual en el canal. Y si os ha gustado, por supuesto, un feedback me vendría genial. Comentario, like, suscripción. Todo esto es totalmente gratuito. Y como digo, espero que hayáis disfrutado. Y me digáis qué 11 habíais planteado vosotros. Qué jugadores hubierais cambiado. Hacer el 11 no es fácil. Cuidado porque quieres coger a Pedri. Y luego en el centro del campo a quien pones. O en la delantera a quien pones de los equipos restantes. Así que espero que os haya gustado. Como digo, y chao, chao. Chao. Chao.